Música Rafael Osano me lo dijo a mí, Rafael Osano me lo dijo a mí Que sin las mujeres no puede vivir, que sin las mujeres no puede vivir, que sin las mujeres Música Rafael Osano me lo dijo a mí, Rafael Osano me lo dijo a mí, Rafael Osano me lo dijo a mí Música